Muy buenos días, aquí informándoles de lo que es la carretera Morelia a Páscuaro, donde se registró la volcadura de un autobús, el cual ha dejado por lo menos 10 personas lesionadas graves. En este momento se encuentra trabajando los cuerpos de auxilio aquí en este lugar. La policía se encuentra acordonando el área para evitar algún otro accidente que pudiera generarse por la circulación que se está dando en estos momentos sobre la carretera en ambos carriles, tanto de Morelia a Páscuaro como de Páscuaro. A Morelia en estos momentos se encuentran trabajando los bomberos, así como paramédicos de las diferentes corporaciones policíacas para tratar de auxiliar a los lesionados que en este momento los están atendiendo, como ustedes pueden observar aquí. Es una persona del sexo masculino que se encuentra muy grave, lo están atendiendo los bomberos para trasladados a un hospital y poder así ser auxiliado. Esto es lo que está pasando en este momento en la salida a Páscuaro. ¡Gracias!